Hola, queridos estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo año escolar 2019. Los esperamos con mucho cariño y que este año sea de mucho éxito para todos. Daniela Rosales, encargada de proyectos y extraescolar. Hola, buenos días. Soy María Paz Llanes, profesora del primero básico A del Colegio Andrés Bello. Y les damos la bienvenida a todos los estudiantes, niñas y niños, a que sea un año maravilloso, porque es el año del Bicentenario. Así que, bienvenidos. Hola, mi nombre es Alda Cornejo y soy la profesora de primer año B. Y les doy cordialmente la bienvenida a este año 2019. Hola, soy María Gabriela Jorquera Castro, profesora del segundo básico. Y les doy la bienvenida para el año escolar 2019. Hola, mi nombre es Marcela Morales, soy inspectora del Colegio Andrés Bello. Quiero decirle a todos nuestros alumnos que lo estamos esperando y que tengan un año 2019 muy exitoso. Hola, buenos días. Soy Marlene Muñoz, Madrid, encargada de convivencia. Y desearles a todos que tengan un muy buen año, mucho éxito. Y más que nada como convivencia, de que todos tengamos una convivencia positiva y una felicidad para todos dentro de nuestros quehaceres. Muy buenos días, queridos alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a este año 2019. Mi nombre es Claudio Moreno, el teacher para todos ustedes. Y obviamente decirles que este año 2019, el año que se vengan a esta escuela, que quiero que se sientan como en su segundo hogar, que la escuela sea su segundo hogar. Y por supuesto que se sientan protegidos y queridos por todo el funcionario de nuestra escuela. Así que, en nombre de la institución, les deseamos un hermoso baño escolar y todos ustedes bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Pamela Cabezas Santibáñez, asistente de aula del primer año B. Le doy la bienvenida a todos los niños y niñas apoderados de nuestro colegio. En este centenario de nuestro colegio. Que sean bienvenidos, muchas bendiciones. Y aquí los esperamos con todo el amor que les vamos a entregar. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Fuentes. Soy el profesor de Educación Física acá en el colegio. Y le doy la bienvenida a este año escolar 2019. Que sea lleno de amor y bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.